¿Qué es la Asamblea? Los grupos que integramos el Partido de Acción Nacional y que hicimos un acuerdo para ir en conjunto, pues bueno, fue derivado de los acuerdos con responsabilidad y desde luego tener absolutamente toda la responsabilidad en las asambleas municipales que nos correspondían como grupos para que nuestros compañeros candidatos al Consejo Estatal pudieran lograr los resultados. Para que en la Asamblea Estatal tuviéramos la mayor cantidad de propuestas y tuviéramos desde luego pues los resultados que se obtuvieron en el pasado. A ver, cuando hablas de grupos yo entiendo que tú formas ya, tú tienes, eres cabeza de un grupo, está el grupo de Adriana y el grupo de Adolfo, que son los que parece que se ponen de acuerdo para enfrentar a este grupo denominado Grupo Unidad Panista, ¿no? Así es. El grupo de Adolfo Unidad Panista, ¿qué es la Asamblea? Estatal con prácticamente 450 delegados, porque bueno, pues ya se había ido trabajando con ellos en los comités municipales y bueno, pues esta alianza que se tiene a través de la senadora Adriana del presidente Carlos Carrión, porque también trae su grupo y el presidente Adolfo Escobar y tu servidor, bueno, pues nos permitieron llegar con esos números al Consejo Estatal. Benjamín, que fue el delegado que mandó el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Por qué se dan estos resultados? Pues bueno, pues es evidente que el grupo Unidad Panista, pues apoyaron un proyecto político en la pasada elección para la gobernatura a un partido diferente al Partido Acción Nacional y hoy la militancia... Se lo cobra, se lo cobra, evidentemente nosotros que tenemos el contacto directo con los comités municipales, pues era un enojo enorme porque hoy el PAN tenía la oportunidad de poder regresar al gobierno y por algunos intereses personales de que no se les dio la diputación plurinominal y otras cosas, pues bueno, se enojaron, ¿no? Yo lo que creo aquí es que, bueno, si quien está en contacto permanente con los comités municipales, pues es el momento en donde ellos te dan su voto de confianza a través.